Gracias ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Encantado de venir aquí a animaros esta mañana. Buenas oportunidades. Buenas oportunidades. Es que ahora lo estaba viendo cuando metió el... ...de espalda. Yo no juego de nada. Bien, Camilo. ¿Todo bien? Vamos. No, no. Bueno, yo recuerdo que si no tu suena. Fíjate el encargo yo tenía de un sobrino. Que además, no bajaron. No bajaron. No bajaron oportunidades. Es que ahora lo estaba viendo cuando metió el... ...de espalda en directa. No se cambian los órdenes. A ellos querían transmitirlo. Transmitirle su apoyo. Porque nosotros yo quiero que le deis. Le hemos preparado. No. 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 No.